¡Ole compañeros! ¡Que ha llegado la navidad! ¡Skin clava! Así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Hola chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Volvemos el día de hoy! ¡Contra Strike! Como habéis leído en el título, ¡ha vuelto a pasar! ¿Qué ha pasado? ¡Fácil! ¡Pokker! 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 ¡Me oyes! ¡Pokker! ¡Sí, sí, te veo! ¡Eh! ¿Me oyes? ¡Toma! ¡Sí! ¡Guantes! ¡Guantes! ¡Por favor! ¡Arboreo! ¡No sé cuáles son! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué estado! Los guantes se han recién pagado, pues están en una pasta casi nuevo ¡Ojo! ¿Eh? ¿El Pokker dentro de lo malo? ¡Ojo que nos vamos para Cuenca! ¡Trescientos catorce euros! ¡Dios! No podía ni, os lo juro, ni pensar, tío ¡Vamos! ¡En la última caja! ¡Anda! ¡Toma! ¡Comerme la p***! Y lo digo por los hijos de p*** a los enemigos que decían ¡No, jaja! ¡Menos tres dólares! ¡Toma! Resulta que últimamente, chicos, no sé qué está pasando, que me caen mejores cosas abriendo Muy pocas cajas que haciendo el típico opening comprando 50 cajas con sus respectivas llaves Y cuando estamos en directo abro 10 y pasa eso Es que es una maldita locura Por cierto, para todos aquellos que tengáis la duda, son estos guantes, son las vendas de arbóreo Sí que es verdad que para ver si unos guantes que hemos sacado de las cajas de Counter Strike podrían haber sido infinitamente mejor Pero infinitamente mejor hablo de que nos podrían haber llegado a costar 4.000€ dependiendo de los guantes Pero sí que es verdad que hay un montón de guantes, como ya sabemos, más baratos de 300€ Así que, oye, dentro de lo malo, ¡bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Empieza el año fuerte, coño! Y si tenéis la duda también, están en casi nuevo Eso hizo que se revalorizara un poquito más el precio Porque estos en reventado cuestan muy poco Así que, por lo menos, nos lo soltó en casi nuevo Tenemos unos nuevos guantes de 300€ Ahora bien, el día de hoy vamos a hacer la mezcla explosiva La mezcla en la que todo el mundo dice Si es que es normal que sean los más apoyados Resulta que los Overwatch, los hacking en el canal, los puto chiflan Así que el día de hoy vamos a expectar una partida de un hacker Y por cada maldita kill que consiga el maldito cerdo El cual, obviamente, se va a quedar sin cuenta para matizar Pues vamos a abrir una caja Así que, dicho esto, ¡amo al lío! ¡Ah, por cierto! Importante skin, claro, lo tenéis en la descripción Último día para entrar en el sorteo que llevan preparando desde antes de Navidad Donde el primer puesto es una Dragon Lore Y hay premio hasta los 50 primero Así que, echad un vistazo, pasaos por el link Porque además os dan un 15% de bonos Desde el link que tenéis en la descripción Echad un vistazo porque merece muchísimo la pena Y sobre todo, si podéis comprar alguna papeleta Que os las dan completamente gratis a la hora de abrir cajas Oye, que no se pierde nada y que pueda ganar un montón Dicho está Bueno, nos vamos al mapita de tus dos competitivo Lo dicho, por cada muerte que consiga este maldito y dichoso hacker Abriremos una caja de Counter Strike al acabar esta partida Bueno, vamos a ver, sospechoso Mira, os voy a contar algo muy positivo Acabo de empezar la partida Si me toca a Spectral en la ronda 10-10 Seguramente llevaría a 20 Así que, creo que el opening de hoy va a ser muy tranquilo Pero de momento, lleva uno Vamos a quitar los rayos Porque al fin y al cabo, lo que interesa de esto Es que nos den recompensas de experiencia de Overwatch ¿Para qué? Para que en un futuro Nuestros veredictos cuenten mucho más Que los veredictos de otras personas que lo aciertan Uf, que directo ha ido, ¿no? Vale, en el segundo la falla Justo hemos puesto los rayos Vamos a ver con cuantas bajas acaba el sinvergüenza Lleva a Bunihot, lleva a Bunihot Vale, falla la bala Pero ya no se corta, eh No se corta un pelo, no se corta un pelo Me cago en su perra cara Vale, 4-0-2 Por aquí tenéis las cajitas Y tenéis la cantidad de kills que va sumando Venga, vamos al lío 4 kills Ronda 3 A ver cuánto dura el Overwatch Porque igual nos plantamos en abrir 12 cajas O igual nos plantamos en abrir 25 Todo depende de lo cheto que vaya Desde luego va cargado Ha hecho un intento de Bunihot En el spawn No le ha funcionado Lleva chetos Lleva chetísimos, tú Vaya, tap, directo, recarga Es un pringao Es que es un pringao O sea, vamos a dar gracias al señor Otra ronda que se lleva a Terror Pues nada 5 pelorchos Vea, Leo Ojo que se queda parado Me da miedo porque este Es el típico que De buenas a primeras Se pone a mirar al suelo Se pone la peonza Que es el cheto más gordo de Counter Strike Y se nos lía Y se nos lía Y se pone a matar a todo el mundo Pero bueno, si tenéis la duda Tiene wallhack Lleva a Einhack Yo es que Escúchame Menudas hostias Menudas hostias Vaya triple Por favor, yo de mayor quiero ser como tú, bro Queda un tibonón y flauta Le quedan dos para Lace Ocho pelorchos que lleva Mirando a la nada Pensando en todo O se hace Lace O pierde la partida Ha palmado todo su equipo Pilla la c... Le disparan a través Acabo de comer Yo os lo juro O sea, es el primer vídeo que grabo Después de comer instantáneo Mira que tap Mira que tap Vale, pues nada Te queda uno, bro Y se hace el puto Pues nada, 10 pelotos Es lo que os digo Como se ponga en plan tryharder Aquí nos vamos al pozo Perdemos más dinero Que en la vida misma Pero el objetivo de esta serie Como ya sabéis Es conseguir algo amarillo Un objeto raro Especial Macrobélico Gracias a un hacker Que por cierto, ya sacamos unos guantes Hace un tiempo Unos guantes sacamos gracias a un hacker Hostia, molaría muchísimo, eh Sacar un cuchillete Ojo Es que va cargadísimo, tío Va a quitar los rayos Para que todas aquellas personas Que dicen, no, si es que Lo ves aparecer Y obviamente le da tiempo Si quitamos los rayos Él no sabe dónde están Pero como veis el prefire Es rápido Y el tap ¿No lo ha contado la kill? ¿No lo ha contado la kill? Se la bola y no ha salido arriba Os lo juro Vale, bueno, lleva 13 Desde luego le tenemos que meter Einhack Que es que tiene ayuda de tiro Porque todas las balas van a la cabeza Wallhack Que vea a través de la pared Y otro tipo de hacks También se lo vamos a meter Por el bunnyhop que ha hecho Que sí que es verdad Que cualquiera En un intento le puede salir Pero bueno, quien Sabe hacer bunnyhop Como este Va haciendo bunnyhop por el mapa Y no lo hemos visto Ojo ¿Qué es lo que os digo? O sea, aunque no domine el bunnyhop Le sale de puta madre Porque el movimiento Ha sido un poco parrotu A ver Bueno No me ha dado ni tiempo He ido a pulsar una tecla Y es que ya me he perdido la hostia Ahí tiene otro Y él lo sabe Es que él lo sabe Mirad como le espera Él sabe que está a la izquierda En el momento que se asome Bueno y ahora si le dispara Bueno, si le llega a meter esa Ojo la piña Ojo la piña Bah Perfecta donde está 50, 42 de pinda Mira que tap Y falla la bala Falla la bala porque no se queda parado 15-6 Y ojo que a pesar de los chetos que lleva Van ganando de una sola ronda O sea, ahora mismo El equipo terror Están prácticamente ganando la partida De hecho, que coño la van ganando Van ganando la partida contra un hacker Ya veréis la mocha Ya veréis la mocha Se van Ya saben dónde están Ya saben dónde están Te viene Ay Chicos, yo no sé si lleva wallhack o no Pero me está creando dudas Porque cada vez que le piquean Ahora ya ve que se van y se pira Tiene que llevar wallhack Tiene que ir cargado hasta el infinito Además, viendo cómo piqueaba antes La piña Todo Lo está haciendo bastante bien Para pensar Que va un pelín cargado Bueno, pues 2 contra 3 Siguiente ronda 15 cajas que tenemos que abrir En 7 rondas Este tío igual ha acabado con 50 aquí No sé Bueno, ya verás tú Le mete el humo Te la va a pegar otra vez Pues eso Está... Está dicho y hecho Claro Dale, dale Dale En el momento que lo pierde de vista Bah, en el humo, tío O sea, ya Se está canteando muchísimo Se pilla La scout flauta Va a hacer un fake defuse De ver bien Y se vuelan los dos Increíble Flauta increíble Otra ronda para terror O sea Están ganando al cheta Espérate que se pondrá la peonza Acordaros Que no le vale Con los hacks que lleva No le vale Ojo el tap Vamos, hazlo rápido Ay Tío, pues luego resulta que no pega ni una Pero es que dispara moviéndose Pero vamos Einhack lleva 17 pelorchos 17 cajas que vamos a abrir Claro, luego hay que meditar que caja abrimos No se corta 31 le ha hecho Aquí lo tengo Bah, vaya tap en la cabeza Es que claro, si no lleva chetos Esa muerte es la hostia Pero como lleva chetos Buah, bingo Uy No le ha quitado nada Mira que mucho Que directo de usar 19 19 Vamos a ir contándonos en una Porque en cualquier momento se acaba la partida Sabemos que esto Suele durar como 10 minutos como máximo de partida Ya llevamos Ya está 19 19 Trampas de precisión demostrado más allá Trampas de visión demostrado más allá Otro tipo de trampas demostrado más allá Y conducta molesta Le vamos a meter pruebas insuficientes Porque No ha molestado mucho al equipo La verdad 19 cajas Y... Yo lo tengo muy claro La prisma Del tirón Muchísimas gracias A todos los suscriptores Que a día de hoy me siguen mandando cajas A pesar de que no pongo el link nunca Así que voy a hacer una cosa en este vídeo Luego siempre se me olvida Pero bueno, lo voy a intentar Descripción de este vídeo Obviamente, aparte de SkinClub Tenéis mi link de Tradio Por si acaso me queréis mandar cualquier tipo de cosa Entre ellos esas cajas que bueno Pues os dan un céntimo por cada caja Pero yo de verdad lo agradezco un montón Porque es que si no las tengo que ir comprando Y al final si lo cuenta Pues te vuelve medio loco Estas son de suscriptores Todas estas cajas que tengo aquí metidas son de subs Así que vamos a sacar 19 cajas Prisma Cajas de subs, eh chavales Aquí se puede venir el premio Luego todos aquellos que me hayáis dado cajas Revisar un poco las cajas que me diste Porque si me cae un cuchillo Podría haber sido vuestro Eso sí, hay que comprar las llaves Que eso es lo jodido Tenemos 8, 8, 16, 17, 18 de caja Prisma Vamos a comprarlas ya Y tenemos una suelta De la DCS Viento Donde están los cuchillos De... Del Counter Strike 1.6 Que bueno Si te cae la K40 O sea la VP Willfire Pues es lo que te llevas Vamos a empezar con esta No va a hacer ningún tipo de combinación Realmente me da igual Pero ya que abrimos cajas Me encantaría ver cosas molonas De momento Pozo una Mac10 Se nos queda además Al lado De la P90 Que oye no es muy cara Pero es rosa Y por lo menos recuperas El precio de la caja Comenzamos Cajas Prisma Posibilidad de que caiga Cuchillo prácticamente nula O imposible Pero lo bueno que tiene esta caja Es que si te cae un cuchillo Puede ser un Talon Knife Y si es un Talon Knife Y además Da la casualidad De que eres un enfermo mental Y te cae El doble Eh... Rubí O... Zapiro Los estaréis viendo por aquí Pues nada Que te llevas unos 6.000 7.000 euros Así que la posibilidad de ganar 6.000 7.000 euros Esta Es un 0.000 0.000 Sí Pero y por qué no me puede pasar a mí Vamos ese cuchillo De otro mundo En el que vengo motivado eh Vengo con unas Vengo convencido de que va a ser hoy El día en el que gracias a un hacker Sacamos un cuchillo Pero depende de esto por dios Ay... La bambú se la pasa Como dudo A ver... Todo azul es De momento todo azul es tío Que asco Hay que moverlo lentamente Vamos prisma Vamos caja prisma Vamos caja prisma Vamos mi niña Ay... Malicia Eso es lo que me está entrando a mí Mal... Esa combinación ha sido la caja 1 Con la llave 15 O sea... 1, 1, 5 Fuck you 1, 7 Vamos papá Vamos mi niño Vamos gay Hemos empezado bien el año tío Me ha soltado unos guantes Pero no es suficiente Tiene que venir el cuchillo Tiene que venir algo amarillo Algo que digamos Dios que bestia Hombre que si me... Si me suelta que un emperador Tampoco me voy a quejar eh Vamos Vamos por favor Bueno la bambú Mira... Ante la queríamos Seguimos por favor que pase una M4 a 4 emperador Déjamela ver No hemos visto ni una roja en esta caja Mira que la de Willfire tío La caja de... De CS20 Hemos visto El AVP tío El AVP pasar Hostia que pocas quedan Vamos Por favor Aunque sea verla Vamos a ver ese legal Es que ni una rosa estoy viendo ¡Ojo! Hija del mal El AVP 5 Vamos a abrir esta Con esta Es la combinación ganadora Vamos mi niño Movemos para que el cartón caiga de lado Me encanta Pasa una roja Pasa algo por favor Hostia otra faga La Cripsis Que que nombre de mierda le han puesto a eso Que podría ser Otoñal Tengo un poquito de miedo ahora mismo 19 cajas que se nos pueden venir a tomar por culo Tal cual Literal Siendo honesto Vamos mi niño ¡Ojo! MP5 Se pasa La MP9 Perdón No que MP9 Es la OMP ¿no? Esto no es MP Me estoy poniendo nervioso ¿eh? También os lo digo Vamos por favor Nadal Osea todo azules de verdad van a ser Ándate a la mierda una Galil Ostras Pues esta Bueno esta Esta recién fabricado Vamos a hacer un contrato Que el último día que me cayó también Fue un contrato en mitad de la nada Sin lógica Aparente Y que de repente Dio su fruto ¿eh? Osea estos son Si contáis bien Son 2 pavos 20 cada arma Está haciendo un contrato de 22 euros Y me toca esto Esto me ha costado 22 euros Nada quedan 5 cajas chavales La posibilidad Está complicada Pero también Insisto El vídeo que habéis visto al principio Compré 16 cajas Y en la número 16 Me soltó los guantes Lo que quiere decir Que nunca es tarde tío Osea Por muy mal que vaya El opening de cajas En cualquier momento Es que de repente Se te ilumina el señor Gamer Por tus muertos Bueno Se nota que no los quieres ¿eh? Venga la 3-1 Combinación perfecta Abrimos Hay que manejarla lentamente Hasta el final Esto hace mucha gente tío No sé si la han resultado Pero oye Venga de otro mundo Vete a la mierda bro Quedan 2 cajas chicos Se está empezando a ir la ilusión Por los poros de la piel Pero eso sí Con una malicia No solucionamos nada tío Una más Una más azul y me da un contrato Prefiero que me caga un azul O un cuchillo Es obvio ¿no? Osea No te lo plantees Por favor Osea ni una roja ni una rosa En serio Todo azules Vamos Vamos Ay Gracias por lo menos con esta otra Oye que detallazo tío Dios que gusto me da Conocerte En serio Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo Barra Opening Barra Hacker Es como una combinación de perturbaciones extremas Pero bueno De lo único malo Que no me puedo quejar Es que me cayeron Es que me cayeron los guantes Que no eran la hostia Pero me cayeron Así que GG Recordaros chavales que en la descripción de este vídeo Tenéis skinclap Si no queréis estampar dinero como yo Pues podéis hacerlo allí Que por lo menos Podéis ganar o perder dinero Pero desde luego lo que tengo claro Es que os llevaréis más cosas que yo Así que nada Recordad que también está el sorteo navideño Con 9P Dragon Lore En juego 49 premios más Donde yo creo que el total de pasta Debe ser unos 5.600 euros De sorteo Así que echar un vistazo Skinclap en la descripción Y yo me despido por aquí Un poquillo triste La verdad Venía con... Euforia, emoción Pero se nos ha ido la miedo Nos vemos Adiós